Vamos a responder una nueva pregunta que he recibido. Aquí me ha escrito Killer. Buenas noches. Tengo una pregunta que me gustaría escuchar desde el punto de vista judío y es la siguiente. ¿Por qué Dios no destruyó o eliminó a Satanás y a los demonios después que se rebelaron contra el Omnipresente? Muchas gracias y bendiciones. Así me ha escrito Killer y es algo que voy a responder con lo que han explicado los sabios de Israel y es que Satanás es una creación de Dios. Como está escrito en el libro de Job, que vinieron los hijos de Dios, que son los ángeles, en el día del juicio, que era el año nuevo, el día del juicio. Y vino el Satán, dice. Satanás es una... en el lenguaje de Babilonia, se regala ese al final. ¿Satán o Satanás? Vendría a ser lo mismo. Vino el Satanás entre ellos y acusó a Job. Como está escrito en el libro de Job, lo podéis ver ahí explicitamente, como el Satanás acusó a Job y le sobrevinieron flagelos a Job. Job y después, como Job superó la prueba, le fue restablecido todo lo que había perdido y también su salud y tuvo mucha dicha, mucha riqueza, mucho bienestar, mucha felicidad. Pero vemos que Satanás existió, existe y la función de él es acusar. Y eso es positivo, por eso Dios no lo destruye, porque Dios creó el mundo con el bien y el mal. Como está escrito al comienzo, desde el principio hasta el final del Pentateuco, al comienzo que está escrito. Dios creó los cielos y la tierra, todo lo que se describe, la vegetación, los animales, todo lo que hay. Y después puso el árbol de la sabiduría del bien y del mal en el medio del jardín. O sea que Dios creó el bien y el mal. Está escrito en el Génesis. Después, hasta el final, en el libro de Deuteronomio está escrito, he puesto ante vosotros la bendición y la maldición, el bien y el mal, elegid el bien y vivir, todo lo que está escrito. O sea que vemos claramente que Dios creó el bien, Dios creó el mal. Dios puso la bendición, Dios puso la maldición. Cada uno que elija. ¿Para qué Dios quiere que cada uno elija? Para heredar el mundo venidero con abundancia. Porque el alma, así explicaban los sabios, el alma tiene provecho en el mundo de lo alto supremo en forma caritativa. Porque no tiene ningún mérito. ¿Qué mérito tiene el alma si no hizo la voluntad del Eterno de ninguna manera? En forma independiente. Es decir, teniendo la posibilidad de ir contra la voluntad del Eterno. En lo alto, el alma no puede ir contra la voluntad del Eterno porque es solo bondad, solo bien. En lo bajo, está el Satanás y todos los que llaman aquí demonios, la inclinación al mal y todo eso que es del lado de la oscuridad, del lado negativo. Pero eso hace que la persona tenga tentación de ir contra la voluntad del Eterno. Por lo tanto, si la persona supera a las inclinaciones, a las tentaciones, a hacer lo malo, en ese caso, atesora méritos. Y esos méritos le van a permitir disfrutar en lo alto del nutriente que recibe, el nutriente supremo, con méritos propios y no en forma caritativa. Observad qué gran bendición es que exista la tentación, que exista el Satanás, que exista la tentación. ¿Para qué? Para en el caso de que uno supera, todos los días hay muchas pruebas, uno supera esas pruebas, hace el bien. En ese caso, va reuniendo méritos, 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 méritos. Cuando llega arriba a lo alto, entonces puede disfrutar de toda la bendición, la abundancia suprema, honorablemente, dignamente y no en forma caritativa. O sea, que exista el Satanás, es una bendición para nosotros, porque nos permite vencer su influencia y atesorar méritos para disfrutar de una vida a pleno en el mundo venidero, en la vida suprema. Hasta aquí este vídeo, deseo un muy buen día, espero reencontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.